Bueno, nuestra propuesta educativa de la Escuela EPCHA 611 es la terminalidad primaria para todas las personas que quieran terminar o recordar distintos contenidos a partir de los 16 años. Nuestra escuela funciona en zona norte, en distintos lugares, en capillas, en escuelas primarias, escuelas secundarias, uniones vecinales. ¿Y en dónde se pueden anotar? ¿Cómo hacer para anotarse? Bueno, las inscripciones las pueden hacer por medio de los números de teléfono que figuran en pantalla. También en el flyer hay un QR donde ustedes pueden ingresar para ver nuestro Facebook, todas las actividades que hacemos. Las inscripciones son desde las 14 horas hasta las 19 horas. También pueden acercarse a nuestra sede principal donde funciona la dirección, que es en la Escuela 126 de kilómetro 8, de lunes a viernes, de 14 a 18 horas. Es importante sumarse porque hay que cubrir una cierta matrícula. Exactamente. Cada ciclo debe tener 12 estudiantes. Entonces, bueno, es por eso que estamos haciendo las inscripciones, brindando estas oportunidades para que no se quede en el olvido eso que aprendieron alguna vez y puedan sumarse, que se animen. Nuestra escuela es flexible, que es una propuesta muy interesante. Hay centros que van a funcionar a la mañana, a la tarde, en el turno despertino. O sea que hay una gran flexibilidad para quienes trabajan o quienes no hayan podido terminar sus estudios primarios. Tratamos de hacer actividades acordes a las edades y esto de animarse, que es importante, que no porque sea grande me tengo que quedar en mi casa. Tenemos alumnas que son señoras grandes y hemos tenido también señores grandes, hasta 80 años, que habían hecho la primaria, pero por esto de estar activo, de recordar, de no quedarse con lo que ya aprendimos, volvieron a anotarse a la escuela y ellas asisten a clase, digamos, y nada, les encanta. Están ya mandando mensajes a ver cuándo arrancamos nuevamente.